Para continuar con este ciclo de charlas, vamos a tener la presencia del señor Edgar Machia Julio. Él es Magíster de Ciencia, tiene estudios en la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima, tiene estudios también de Biología en la Universidad Nacional San Antonio Valle del Busco, tiene un doctorado en la Universidad de las Islas Baleares en Mallorca, España. Elabora en la Estación Experimental Agraria de Puno, fue docente de diferentes facultades como Educación, Biología, Medicina, entre otras, en las universidades como Universidad Tecnológica de los Andes, Salas Peruanas, Universidad Argentina, entre otras. Medio Ambiente y el uso de hidroquímicos. A este ciclo quiero hacer unas dos pequeñas definiciones que están entregarazadas una con otra. Medio Ambiente, ¿qué es? Medio Ambiente es el medio físico, para decir aire, agua, suelos, y que rodean a los seres vivos. ¿Y son los qué? El problema es la vida. En el aire, por ejemplo, tenemos oxígeno, hidrógeno, que son indispensables para la respiración, etc., etc., el hidrógeno. Bueno, el agua, sin agua no podríamos vivir los seres vivos. Y, por supuesto, los suelos son el principal, aunque no un único sustento donde crecen las plantas, ¿no? Ese es el medio ambiente. Este medio ambiente influye sobre maneras sobre los seres vivos, de manera muy importante, ¿no? Si ellos no abrían, esos seres vivos. Y, en cuanto al uso de hidroquímicos, entendemos que, precisamente, esta primera definición tiene que ver con los suelos. Los suelos, decía, son el principal sustento donde se realizan los cultivos agrícolas, que el ser humano y los animales utilizamos para nuestra subsistencia, ¿no? Entonces, a fin de que estos suelos, las tierras sigan siendo productivas, el hombre, pues, utiliza una serie de productos químicos, ya sea de naturaleza biocida, que son los llamados pesticidas, ya los insecticidas, rodenticidas, molusquicidas, acaricidas, etc., etc. Y, también, tenemos allí los productos que sirven para que las plantas puedan producir, es decir, los fertilizantes químicos de síntesis. Estos son, no sé, semillas generales, los productos químicos que el hombre utiliza para la productividad de los suelos. El siguiente. Muy bien, aquí estamos viendo algunos tomates, frutos de tomate, y solamente quiero no extenderme mucho, sino tocar dos cultivos, uno es el tomate y el otro es el papá, que es el que tenemos en nuestro medio, ¿no? Entonces, el tomate, el que sí, bueno, pues, hasta hace unos años atrás existían dos vagas insectiles. Una que tenemos en imagen, es una polilla del género noimosqueno, ¿no? Que en el idioma de una cura se llama truta, y en la truta todas las polillas les llaman trutas, ¿no? Este es el género noimosqueno, ¿el que sí? Y este es su larva. Entonces, la larva se origina, obviamente, de la oviposión, las hembras adultas ponen huevitos, ¿no? Dentro de los frutos, o también dentro del esofio de las hojas. Entonces, de allí, del huevito, vamos a llamarlo muy comúnmente, nace un mangara, en realidad se llama eclosión, a la vista que va creciendo alimentándose, ¿eh? Y aquí tenemos una larva ya adulta, ¿no es cierto?, en el fruto del tomate, ¿no es que sí? Esta es otra especie, esta es el gonzámbulo, la consórbula. Otra de las playas antaño, con las cuales el hombre agricultor, el tomatero, tenía que pelear, ¿no? Entonces, esta playa, que sí, igualmente, causa, pues, daños, primero, desgastando la cáscara del tomate, el fruto del tomate, y luego ingresa, y realmente el tomate ya con este tipo de playas pierde su valor comercial. Entonces, ante estas circunstancias, el tomateo, lo llamaremos así, a la persona que se dedica al cultivo de tomate, ha empezado a hacer una aplicación indiscriminada de productos químicos y técnicos, llamados para este caso, insecticidas, ¿no? Debemos de hacer una pequeña remembranza. Los insecticidas se originan más o menos en 1948, ¿no? En los árboles de la Segunda Guerra Mundial, con el descubrimiento y la síntesis del DDT, ¿no? El DDT, entonces, en ese entonces, fue considerado, pues, como el producto por excelencia, porque apenas se aplicaba, mataba moscas, polillas, cucarachas, etc., ¿no? Apenas tomaba un tanto. Entonces, con esto, aparentemente, parecía que ya los insectos estaban bajo control. Y aprovecho el término que estoy diciendo, el control. El hombre no controlaba ninguna playa de insecticidas. Si alguno de ustedes conocemos que hemos controlado una playa de carlos, sería una maravilla. No. Simplemente vamos a ver casos de resistencia. Los insectos, bueno, pues, les voy a poner un ejemplo. De 100 insectos matamos a 98, y quedan dos, un mancho y un animal, ¿no? De la misma especie. Se aparecen y la descendencia resulta siendo resistente. ¿Qué ha pasado? Porque no han matado a los 100 insectos, ¿no? Quiere decir que esos dos, por dar un ejemplo numérico, han sido capaces de tener sistemas de detoxificación del producto químico, lo han eliminado, y se han hecho resistentes. Y cuando estos dos individuos, macho y animal, se han reproducido, su residencia genéticamente es resistente. Entonces, es difícil, por no decir imposible, controlar a las plagas. No se ha llevado a cabo el control químico de las plagas, ¿no es cierto? Porque por este fenómeno de detoxificación y aparición de resistencia. Entonces, los insectos se han hecho resistentes. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Simplemente hay que manejarlos. Manejarlos por debajo de un nivel que, en siglas técnicas, se llama UDE, umbral de daño económico. Debajo de eso, no importa cuánto de población tenemos. Económicamente no es una importancia. Si sobrepasa el UDE, ahí sí hay necesidad de aplicar productos químicos o cualquier otro método de control para reducir sus poblaciones. ¿No? No para controlarlos, sino simplemente para manejar y reducir sus poblaciones. Muy bien. Entonces, como estamos viendo, estas dos plagas han sido el dolor de cabeza de las personas dedicadas al cultivo económico. Esto se ha traslado en la cuesta del Perú, para no hablar de otras tradiciones, en el valle de Líbanca, para hablar del puesto, y en el valle de Quillabama. ¿No? Entonces, para esto, decía, para controlar estas dos plagas, el hombre dedicado a este cultivo ha utilizado todo tipo de productos. Ha utilizado productos posforados, carnaumatos, pideotroides, en fin, los rhodenoides, todos los productos químicos de síntesis. Sin embargo, bueno, pues, no se han extinguido estas especies. Sí, solo que sus niveles han bajado debido a la presión exagerada de la aplicación de diferentes productos químicos. ¿No? Entonces, de estos, a nivel mundial, inclusive, han surgido lo que se llama la docena sucia. ¿No? Hay productos como el baratión, el baracuá, el DDT, etc., que han sido ya postritos. Ya realmente ya no se va a importar. Porque sus secuelas de aplicación en diferentes sustratos, en diferentes productos, han sido casos de, han opresionado casos de cáncer. Les pongo un ejemplo. Aplicamos al pasta, donde va a pastar el ganado, el vacuno, un producto, DDT. La vaca come el pasta y eso lo magnifica en el interior de su organismo. Entonces, ha comido, digamos, 200 gramos de DDT y en su organismo lo convierte en 400. ¿Qué sacamos de la vaca? Leche. Y en la leche está 800. Y cuando nosotros tomamos, ese producto ya se va a almacenar en el tejido, al hipósofos, y la acertanza de cáncer. Eso está probado, y no solo en el hombre, en todo lo que es las formas de biodiversidad, ¿no? Entonces, decía que en el año 1941, cuando se hace la ciencia, desde el DDT empieza el surgimiento de la aplicación de estos productos químicos. Como una panacea. Ya, échalo, me lo dijo, ahora sí ya no me lo recuerdas. ¿Me entienden? En este momento, si nosotros visitáramos las tiendas donde expenden agroquímicos, ya no hay DDT. Ya no hay paracuá, ya no hay paración, etc. Los cuatro de allá. Esos posiblemente han cambiado de nombre o simplemente han sido ya eliminados desde el 40 de la semana. Pero sí, ahora hay unos compuestos químicos modernos, los piretroides, que son sintetizados a partir de plantas parecidas a la margarita, al girasol, son compuestos, el pireto. Y se dijo que eran bioregradables. Es decir, que en el organismo del ser humano se degrada. No, falso. Ahí están por ricos el decirse, vamos, el verbo, que son sumamente tóxicos. Entonces, ni siquiera una persona con, bueno, es el sólido, ¿no? Ni siquiera una persona que tiene en la mano su nervosa puede utilizar eso. Que a través de la piel penetra y mata. Entonces, son productos de penetración. Igual que los que actúan en las plantas, hay productos de penetración. Y el problema es este, ¿no? ¿Qué pasa cuando se aplican productos químicos? Por ejemplo, en este caso que estamos viendo automáticamente. Hay un error que la mayoría de todos ustedes, si es que pertenece a la línea de turismo van a ver, en los restaurantes, en las ensaladas, siempre ponen, yo he visto, ¿no? Tomate. ¿Qué hacen? Le pelan la cáscara, ¿no? La piel es de fruta. Pensando que ahí está el fruto. No, señores, no está ahí. Está en la culpa. Entonces, ese tomate que consumimos, señores, yo no quiero ser amistad, no tengo nada contra el tomate. Creo que en mi obligación es decirles, la verdad es informal. Ese tomate que consumimos causa cáncer. Y vamos a ver cómo. Entonces, por ejemplo, en casa ya nosotros ya no conocemos tomate. Yo puedo comer un producto X, porque sé que, no sé de cómo lo tratará, pero si sé que el tomate tiene esto, el tomate, el fruto, es una bomba química. Es una bomba química. Estamos comiendo algo que nos va a producir cáncer. Y no con pelar la cáscara ya está solucionando el problema, ¿no? No, por favor, yo no tengo nada contra el circuito del tomate. Solo me limito a decir lo que está ocurriendo, ¿no? En el mundo y especialmente en nuestro mundo. El que sigue. Bueno, pues, les decía que cuando se siembra la semilla del tomate, se pone, pues, en pequeños sitios, como estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces, estos pequeños sitios, pues, son los que, en los cuales va a crecer, ¿no? La semilla germina, broca, y va a producir plantillas. Aquí son amásticos de diferentes plantas, no necesariamente el tomate. Pero, personalmente, ya hay poder constatar. Tanto en Villahama, como en el Valle de Cimantampo. Que los, las personas que se dedican cultivo de tomate, desde que la plantita tiene cinco centímetros, ya le están aplicando producto químico. ¿Por qué? Porque el tomate, al igual que el cultivo de algodón, son los dos cultivos que tienen mayor cantidad de plaza. Y en nuestro medio, el tomate. Entonces, muchas señoritas, los que en casa ya, se comemos y no compramos tomate, ¿no? Pero eso es la realidad. Es decir, desde que estén en el almacenco, ya creciendo, ya se aplica. Se hace el trasplante al terreno definitivo, como siempre el tomate. Muy bien. Una vez que están creciendo ya, inclusive hay productos para el tomate de 15 centímetros, de 20 centímetros, 20 centímetros y más. Ya la gente empieza a amarrarle el tomate a las plantas para que el fruto no, digamos, no encabe a la planta, ¿no? El que sigue. Muy bien. Aquí también tenemos otro almacenco, no necesariamente, repito, el tomate, pero sí, se almacenca el tomate y luego, pues, al terreno del plástico. El que sigue. Muy bien. Aquí nosotros ya podemos ver en la fotografía plantas atadas o amarradas de tomate, ya con frutos. Igual, en esta época, o en este periodo de fructificación, ¿sí? Es donde se aplican más frutos químicos, ¿no? Entonces, no solamente contra insectos, sino también contra otro tipo de plantas. Por ejemplo, hombos, se aplican fructícias con abanitas rojas, acaricinas, etc. Es decir, le ponen todo tipo de acuerdo a cómo van apareciendo, surgiendo las diferentes especies de plantas, ¿no? Entonces, también en la época de fructificación, ¿qué sigue? Muy bien, igual, este es el sustituto de tomate también, igual nos estamos dando, no para el formato, producto cualquiera, pero, este, si ustedes ven a la persona, también constató yo en el valle de la Purimaca, cuando estuve haciendo un trabajo con contrarangostas, de que hay pequeñas parcelas de tomate, ¿no? Entonces, la gente, como estamos haciendo acá, no tiene implementos de aplicación. Vamos a ver que para aplicar un producto químico tiene que haber una serie de requisitos. Este hombre no tiene mascarilla, ¿no? no tiene guantes. Entonces, en nuestro medio es peor. El campesino a veces está con ojotas. No tiene guantes, no tiene mascarilla, y aplica a cualquier hora del día. Hay o no hay habita a favor, y no hay iguales. Y recuerdo yo que en la campaña contra langostas, como estamos hablando de aerolímpicos o de productos químicos, Reiner Hosnick hizo un trabajo, ¿no? Entre 1985 y 90 que fueron a la playa de langostas a solo estado en la playa de la Purimana, ¿sí? Constató 97 personas muertas por productos químicos resultando de la mala aplicación, mala utilización de estos insecticidas utilizados contra langostas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos idea de eso, pues tendremos que realmente valorar nuestra, no solo la vida, sino que la vida humana, pues no tiene valor. Muy bien, ¿qué es? Bueno, pues, solamente les he hablado de dos patas en el tomate, es por el pato y no nos queman. Sin embargo, aquí en el título tenemos patas creadas por el hombre. Y estoy casi seguro que todos ustedes van a decir el hombre de la pata, por supuesto. Esa presión en la aplicación de productos químicos, ¿no es cierto? Ha hecho posible el surgimiento de resistencia. Entonces, estas dos patas que les he mencionado en el escroecido, por el enorme esquema, han bajado sus números, sus densidades de población. Y entonces, en reemplazo de estos, ya hemos dicho psicológicos que han sido ocupados por otras especies, porque sí, aquí, perdón, bueno, esta es la taja. Esta es una de las placas creadas por el hombre. Es la mosca minadora lirio-misa, ¿no? Mosca minadora, ¿por qué? Como estamos viendo, ¿qué es un telito, no? Bueno, como estamos viendo acá, estas son minas que se establecen entre la parte superior de las hojas de las plantas que se llama A y la parte inferior que se llama el embejo. Entonces, entre el A y el embejo existe, pues, tejido, ¿no? Tejido folial, tejido al lado, que se llama mesófilo. Allí, en ese mesófilo, ¿sí? Él gobierna la mosca minadora deposita sus regresivos. De los regresivos, a ver si vean por lo técnicamente, eclosionan las larvas pequeñitas y empiezan a crecer y entonces producen estas minas, ¿no? Entonces, hay unas minas dependientes y otras que son minas lagunas. El tipo de minas en este momento no es importante. Sin embargo, como ya no hay en ese sitio, en el mesófilo, en la parte media del oro, está pues el tejido lagunoso, el agua, que las plantas, las hojas, le citan para la fotosíntesis. Ustedes saben que las plantas absorben el agua a través de la raíz, lo transforman o lleno y hasta la hoja. Porque allí es donde se lleva como la fotosíntesis, ¿no es cierto? Ahí la fotosíntesis va a producir la fotonis de la agua, etcétera, eso ya son técnicos muy técnicos. Pero, ¿qué pasa? Estas minas lagunales que voy a señalar, ¿no? son grandes, pues son grandes, son como lagunas. Entonces, cubren toda la hoja, porque las barras se han cogido todo el mesófilo. Y si ya no hay tejido lagunar, ya no hay agua, ya no hay cronopastos, ya no hay fotosíntesis. La planta, la hoja primero se seca y se cae, y todas las hojas prenden. Y consiguientemente la planta deja de fotosintetizar y de producir el producto de la ecuación destinado, digamos en este caso, el tomate. ¿No? Entonces, hay cierto tipo de productos químicos fosforados que se llaman de penetración, el metacílico. Entonces, eso es obviamente trasfaso. Puede matar a ciertos lagunales, porque en una hora habrá pues unas 10 o 15 lagunales, en una hora. ¿A cuántos van a matar? De repente a la mitad. O de repente al 80%, pero el resto sigue. Entonces, las hojas ya no fotosintetican como decía que se cae. Ya no hay producción. Entonces, esto es lo que el hombre dedicó a este cultivo. Al ver que sus plantaciones eran totalmente diezmanes, empezó a aplicar todo tipo de compuestos a la vez. Pirectoides, cargamatos, clorados, fosforados, en fin, todo lo que la industria química ha producido y sigue produciendo. ¿No? Muy bien. Entonces, este es una de las playas creadas por el hombre. Había esto, siempre habido esto, pero no como plaga del tomate. Entonces, el hombre ha creado este insecto y lo ha convertido en plaga a atacar sin misericordia a las otras dos especies que hemos puesto. Sin estrichar y no le hemos quedado. Entonces, ¿qué sigue? Muy bien. la otra plaga creada por el hombre es el que aparece aquí en este círculo. ¿No? Aquí. La otra plaga. Son las arañitas hojas. No son incendios, son arañitas. Pero son tan pequeñitos y se ubican en la parte inferior de las hojas, en el embés. ¿No es cierto? Si me permite. Esta es la hoja de la planta. Lo que mira al sol se llama aj y lo que está abajo es el embés. Entre aj y embés está el embés óbido. ¿No? De manera que tenemos allí de que las arañitas hojas se ubican en el embés, es decir, debajo, en la parte que no va el sol. Y forman una tela. Por eso estas especies pentraniclus telarios, una telita de sema, que no permite el ingreso de otros enemigos naturales. ¿Y cómo? Cuando se aplica el producto químico tendríamos que levantar la hoja, botarla y aplicarla. No, estamos aplicando así por encima o por el lado. Y entonces esto no llega a tomar contacto con estas arañitas. No me quiero aprovechar del esquema porque aquí lo que estamos viendo son las moscas no hay que sabedor de ellos. Pero de las plagas creadas por el hombre está esta que es la aranita roja. Ya una especie de petranicus, el quesito. Muy bien. Entonces, he hablado solo de dos cosas inicialmente como plagas en el tomate y luego de dos plagas creadas por el hombre. Pasamos a otro objetivo que tenemos en el postre. Es las plagas del putero de la patrón. Creo que todos los que hemos visitado es un cultivo que conocemos. Este es el gologop de los andres. Conociado comúnmente como papakuru. ¿No es cierto? Que ha sido conocido en la época de los incas. En la época de los incas había plagas pero vamos a ver cómo ellos combatían estas plagas. Muy bien. Entonces, el complejo del gologop de los andres implica muchas especies correspondientes a diferentes géneros. Prenotripes, luego tenemos triplomrego, etc. Muchas especies conocidas como el patacuero o el gologop de los andres. Bien. Este obviamente es el adulto y les voy a decir brevemente lo mismo que es su ciclo biológico. Pero es un proceso de alarma, es un marco no solo de este, sino de todas las plagas, ¿sabes? De todas las plagas. Cuando este está en el campo del cultivo de papa, ¿no es cierto? En las noches especialmente después de que haya llovido salen los machos y las hemas y se aparean. ¿No? Entonces hay un periodo de más o menos 10 a 15 días en que la hembra empieza a depositar los huevos. ¿Dónde deposita? En el cuello de la planta de papa. ¿No? Y una vez que apuesta eso, nosotros el hombre empieza a aportar y lo tapa. Hasta lo protegemos. porque obviamente los conflictos a veces que tienen los agricultores son de crisis. Les voy a comentar algo que nos ocurrió hace muchos años. Hubo aquí una convención nacional de entomología aquí en Cusco. Entonces nos decidieron a un colega y a mí para que fuéramos a Chinchero, allá a Batata, que es un sitio endémico del Borobo de los Ángeles. ¿Para qué? Llevando a todos los especialistas nacionales y extranjeros pudiésemos mostrar que el barbecho de los suelos contribuye a reducir las poblaciones del Borobo. Hemos convocado a varios agricultores y decían es que yo no tengo tanto que con Junca nomás pues con Arau. El día de que hubo en los 7 y no había entrado con nada. Una decepción. ¿No? Nosotros pues no sabíamos qué hacer trágame tierra. Y cuando preguntamos ¿qué ha pasado? No, es que cuando hacemos el barbecho ¿no? A este adulto le llaman taracasaca. ¿No? Porque él pertenece a los de encolotas un curculón y bastante duro por eso le llaman taracasaca. El taracasaca cuando barbechamos entra más error. Lo que queremos no es exigir a los adultos sino que salgan los huevos y las larvas y las tumbas que están dentro del suelo. Entonces cuando barbechamos ¿no cierto? Exponemos a los reyes del sol o el calor y el mar. Esa era la idea que demostra energía de cada opuesto. Pero ¿cuándo nos conocemos con el signo de vida? Cuando los huevecillos salen más largas el siguiente. ahí está quien lo conoce el papa púrpulo es una larga púrpulo y uniforme sin patas y aquí está atacando al verbo del papa ¿no? Y ahí tenemos el adulto el adulto come poco las hojas son el daño es insignificante del adulto las largas son las que todos muy bien entonces una vez que las largas por un tubero lo fijas algunas veces hemos contado hasta 30 largas del borboco en un tubero no se se imaginan ¿no? el sitio donde el papa púrpulo ha infestado ha llegado al suelo ya se convierte ya como de técnico ya es difícil eso hay que hacer por una serie de características ¿no? por ejemplo este año se brota ya va lo siguiente y ya lo voy a centrar lo dejo así pero crece el planta el nado el yuyu ¿no? después tenemos allí la pílica después tenemos allí otras plantas como por ejemplo el poemirachim el ninguyo entonces las largas se alimentan de esas plantas pero cuando llegan adultos no se le producen pero están vivos ¿hasta cuándo? hasta que nuevamente en ese terreno se le dieron para quejes entonces las características etológicas de los insectos en general son fabulosas ¡fabulosas! el otro día conversaba con la licenciada la licenciada y le decía los insectos pues tienen en la tierra 360 millones de años en nuestro planeta 360 millones ¿se imaginan? han pasado por todo han pasado por hacer una desgraciación de vulcanismo del antiluvio de todo nada no se ha erradicado porque tiene un mecanismo entonces olvídense olvídense cuando vemos en una tina con agua moscas ¿qué decimos? ¿se han ahogado? ¿se han ahogado? ¿se han ahogado? no ellos no respiran como nosotros por narices respiran por unos pequeños orificios que se llaman espirastros y cuando haya ahogado los cielos entonces han muerto por otras cosas pero no por ahogamiento así por el estilo le hablaban de la capacidad de reproducción muchos cuántos huevos pone una reina abeja en un día alguien me puede decir una reina en un día tres mil huevos y vive entre dos años y medio a tres multiplica los termites la reina los termites es más o menos de diez centímetros o no es como un alargo un gusano gordo y pone pues nueve mil huevos al día vive nueve años multiplica pues es ese potencial que tienen los insectos entonces cuando se manifiesta ese potencial y llegan nuestros cielos llegan a la tierra los huevos es cuando produce la desesperación de los agricultores ¿no? y ahí es la zona el que sigue muy bien hemos visto una de las tantas traves que tiene en la pátula ¿no? el dolor con el santo esta es otra bolilla ¿no? es la torinea la perigüenza o bolilla de la pátula para mí personalmente como él ya he confesado le dejó un poco la actividad académica y a estas bolillas que se llamaban con nombres científicos que es Torimea que es Inestri Zernak etc ahora ya no les conocen con esos nombres científicos les llaman Chultas Chultas Plasiozema cuando he leído la moderna bibliografía bueno me da mucha sorpresa bueno todas las renovadas se van a cambiar entonces hablemos de Torilla o primero si ustedes tienen esta chulta esta ataca muy poco en el campo cultivo pero sin el almacén cuando nosotros cosechamos la pata ¿dónde la llevamos? al atroje al almacén y ahí es donde entra ¿no? ¿qué sigue? y bueno pues a diferencia del papacur estas son las largas de la morilla de Torineo de Ferrer entonces hay muchas y este producto ya no sirve ni para consumo mucho menos para comercio ¿no? entonces lo que vamos a ver ahora aquí no es tanto como le causan la área a estas claves sino ¿qué medidas? ese creo que es el motivo de esta pequeña charla ¿qué medidas vamos a implementar para controlar los niveles de población de estas y otras claves pero que sí bueno esta es una larga de la Torineo de Ferrer y lo que vemos abajo es la puga puga entonces las largas desarrollan hasta llegar al estado 1 la larga adulta la larga adulta empieza a transformar su cutícula de su cuerpo su exoesqueleto y se convierte en puga y después de ahí sale el adulto entonces son muchos incendios son de metanorfosis completa huevo larga topa adulta ¿no? muy bien es que sí bien entonces decía que frente al ataque de estas y otras playas la papa mantiene los claras los pulmones los roditos verdes etc etc empieza a aplicar los productos químicos ¿no? y ven ustedes en la primera vista la papa ya está con la polquía ya está por cabrío con su jaén y la otra antes de la floración y la otra está dentro de la floración ¿no? pero yo digo si esta estos cultivos tienen el gorbó que los hambre les afectarán estos tratamientos ¿no? porque están dentro del suelo entonces el gasto es en vano pero por el uso digamos de muchos años el agricultor dice tengo que seguir aplicando tengo que seguir aplicando alguna vez cuando yo llegué a trabajar en la sesión para experimentar la área de trono ponía a Antonio en el surco a trín pero no para controlar el papel sino como a bono fíjense ¿no? los criterios se manejaban espero que vayan o sea porque su flora es que sí muy bien ahora sí creo que viene nuestro asunto no tanto de las placas hemos hecho lo que les decía una presión de aplicación de productos químicos ¿no? especialmente pesticidas ya llámense insecticidas morosquicidas neumaticidas rodenticidas etc todo esto llega al suelo ¿y qué tiene que ver con el salmite y los lenguajes? cuando llueve los productos químicos no todos llegan a quedarse en la planta van al suelo entonces por el fenómeno de la escorrentía el agua de lluvia llega ¿a dónde? al seachor al charco de agua a la laguna y en la laguna del charco de agua es donde siempre producen los salmites yo les pregunto a ustedes más de uno por sacarme la cuenta si he visto últimamente busqué estos hábitos ¿no? ¿y dónde están los salmites? ¿se volaron? ¿no? simplemente las hembras depositan sus hombros en el agua sobre esos hombros depositan los machos etc y ahí se van los ingredientes los prohibidos entonces estos son muy susceptibles a estos cambios químicos que experimentan como consecuencia de la aplicación de estos productos químicos no digo que los huevos quieren que se apliquen a los frenes de agua sino por escorrentía cuando olviden que ustedes se ven en el agua de los reyes se llama escorrentía entonces eso llega a la península donde se reducen los salmites por eso ya no los huevos no sabéis lo que se viene igualmente antes utilizábamos esto para poner en los sanzuelos para pescar las hombrices no hay hombrices salvo el rojo con misión mía no hay ¿por qué? porque estos en el medio en el suelo donde viven tienen a través de sus tículas se crean una sustancia viscosa líquida que mantiene húmedo en su ambiente entonces ese ambiente propicia el ingreso de productos químicos que no llegan a digamos a estar establece las plantas llegan al suelo y pasan entonces ya no hay hombrices tampoco ya no hay yo personal no soy agricultor antes que cumplir y conozco de esto será lo que estoy hablando ya no veo ahí a los hombrices así como tampoco ya veo saltar a otros famosos indígenas purfantes cuando uno hablaba digamos en nuestro caso es exarmado o sea había estaban saltando entonces hay mucha excesiva aplicación de pesticidas en general ¿ya? y seguramente muchas otras especies que también están sufriendo este efecto y que no los estamos estudiando es que sí muy bien el tema de los antroquímicos los los pósitos químicos que se se llevaron hemos hablado de los pesticidas ahora muy brevemente vamos a hablar de los fertilizantes químicos también sintéticos ¿no? puedo mencionar el nitrato de mollo la búrea el fosfato diamónico el cloro de potasio ¿por qué estos tres? ¿no? porque son fuentes de los tres principales macroelementos que necesitan las plantas el nitrógeno ¿no? la urea tiene nitrógeno ¿no? el nitrato diamónico tiene nitrógeno el fosfato diamónico tiene nitrógeno ¿no? así mismo el fosfato diamónico tiene fosfo NP K producto de potasio son los tres macroelementos que necesitan urgentemente los plantas y esos no ves que el azufre que el boro que el mangane son pequeños que ya es pero estos tres no pueden faltar entonces como no pueden faltar la industria química los fertilizantes ha fabricado el fosfato diamónico el nitrato de amonio el cloro de potasio etc como fuentes de los tres principales más de los ¿no? muy bien entonces ¿se puede utilizar mandos si es que la cubierta es peligrosa o el interior o de repente con la sola manda no entonces vienen normalmente normalmente vienen granulados pero también se aplica en asperso aprovecho desde vuestra presencia cuando nosotros aplicamos un producto con una mochila o una moto pulverizada ¿qué decimos? ¿cómo se les hacemos? ¿estoy fumigando ¿no? ¿erro? no es fumigar fumigar es en un ambiente cerrado en un sitio o en un almacén y con producto gaseoso es borrula metil lo que hacemos con el líquido es aspergar son aspersiones ¿no? entonces cuando se trata de estos sólidos simplemente pues tienen otro nombre el que sigue ¿vale? ¿para qué utilizamos estos fertilizantes químicos? para mejorar la productividad ¿cierto? ¿pero por qué queremos mejorar la productividad? de papa química nada cebada no sé tomate queremos mejorar porque cada vez somos más habitantes en nuestro planeta el año 1950 éramos 2.000 millones en el año y el año 2.000 ya somos casi 8.000 millones es decir en un marzo de 60 hemos aumentado 6.000 millones entonces estas necesidades de alimentación exigen que los suelos producen más y para que produzcan más ¿qué hay que hacer? hay que aplicar los fertilizantes fertilizantes químicos ¿qué es? bueno digamos es latente fácil de aplicar pero las consecuencias son un poco críticas fíjense peligro no vemos nitritos nitratos nitrosólicos los nitritos químicamente son NO3 conforme distribu NO3 y cuando se desdoblan forman NO2 nitritos nitratos se convierten ya está nitratos se convierten en nitritos y estos nitritos se unen pues con algunos otros compuestos ¿sí? y van a formar las nitrosaminas allá en el espectáculo superior nitrosaminas las nitrosaminas son cancerígenas está comprobado y muchas dirán bueno yo no conozco ni como nitrosaminas sí comemos todos los días en la papa ustedes todos nosotros alguna vez en el museo de americano y vean ustedes no quiero ejemplificar el nombre no me pruebes el papa todo el año porque alguien me puede entonces traen unos tubérculos grandes me lo corten la papa ¿qué ocurre en el centro? está hueco y en muchas partes del mismo tubérculo existen áreas no? medias oscuras que ni siquiera cuando cocinamos llegan a la cocina allí se ponen una consistencia media corchosa no sé cómo se llamará en castellano hay que ver ustedes pero en quecho es caucho esas tapas así el centro está en huecos y los alrededores así por efecto de masa ni los reminas entonces lo que estamos comiendo también es de lleno muchos dirán a este de repente todos ¿y qué vamos a comer? ¿no cierto? ya este proceso está de cierro ya no comas tomate no comas pata ¿qué vamos a comer? ¿no? ahora si fuéramos oxcortes el poder público está creado ¿cómo? hormonas ¿no es cierto? y nos cuesta mucho entonces fíjense aquí tenemos la hemoglobina la hemoglobina es un compuesto importante de lasaña a través de la hemoglobina y la hemoglobina viaja el oxígeno por eso que a veces se suscita en muertes cuando el hemoglobina no se pone porque el hemoglobina se reemplaza la hemoglobina y entonces se produce la muerte es el mismo fenómeno aquí la hemoglobina que tiene una molécula de hierro pues se va a formar meta-hemoglobina entonces esta meta-hemoglobina no es ya hemoglobina sino meta-hemoglobina ya no puede llevar oxígeno ni morimos fíjense entonces el asunto es que nos dice puede poseer la muerte vamos a hablar de que sí por lo menos a corto o mediano paso entonces eso es lo que trae la consecuencia de aplicar productos nitrogenados creo que lo otro hay el gobierno de turno decía señor que vamos a dar tantas toneladas de buria y otra vez se cayó y otra vez la buria y otra vez la buria pero la buria tampoco no es la panacea ni siquiera no es una esmérita de orio creo que era la segunda retorno del año no hubo nada de eso no trajeron ni una ni nada pero igual es un producto nitrogenado la orio acá que crean los papas monedas pero la papa pues como dice ahí el el etero yo honestamente no he tenido ni tiempo y creo que tampoco podría tener acceso pero en estos centros donde tratan estas enfermedades las neoplásicas habría de constatar la casuística cuánto está aumentando la danza yo les aseguro que en todos nosotros hay un familiar que ha muerto lo está mal con la danza sí ¿de dónde alcanza señores? de repente porque hay un médico que dice no señores que hay algunas personas que tienen células proto-alcogénicas que son susceptibles de aciende no lo hacen esto es lo que comemos ¿qué comemos? ¿sortos? ¿qué realmente se convierte en motas quínicas? ¿no? bueno pues entonces aquí lo que está generado como uno dos y tres creo que para nuestro caso no tiene mayor importancia ¿el que sí? frente a todas estas cosas he venido a decir ¿qué cosas vamos a utilizar en el reemplazo de los productos quínicas y de los abonos ¿no? entonces una de estas alternativas es conocer utilizar criar y liberar controladores biológicos de los países ¿no? entonces son insectos que se comen a otros insectos ¿sí? que somos controlados aquí ¿quién no conoce una manita y puede hablar ¿qué está haciendo? se está comiendo un pulmón ¿sí? se está comiendo un pulmón entonces es un preador el que sigue en la fotografía superior vemos un gusano malarca de una mosca de la familia sirio estas moscas en la punta más aguda que tienen ahí está la cabeza con dos estiletes mandibulares son dos gatos que desvelan a los pulmones y los mal los concholos así es son concholadores aquí en la vista inferior ya se nos vemos otra mariquita de lo que es de otro pedro cocinera que está comiendo un pulmón y ven ustedes para muchos debe ser de repente a uno rostro ¿no? esta es una vespita pequeñita ¿no? del género a filhos ¿qué está haciendo? filhos van a depositar en el interior del cuerpo del pulmón un un buen vecino de ese vecino va a evolucionar una gala y se va a mover el interior del pulmón ese se llama parasitoide no parasito parasitoide utiliza otro organismo llamado huésped hospedero como fuente de alimento ¿no? entonces los que tienen en la casa un rosado u otras plantas van a encontrar pulmones y allí van a encontrar unas a mis pintos pequeñitas pero ¿qué pasa? cuando nosotros aplicamos indiscriminadamente insecticidas una pequeña rueda de agua es una bomba atómica que es para el pobre insecticido pues eso tenemos que saber al final esto va a decir rápidamente ya los veo nuevos conceitos ¿no? pero así es así controlamos son parasitoides ¿el que sigue? también tenemos chinches controladores el chinche que está ahí es pertenece a la familia pentatómica no interesa a la familia pero vean ustedes eso usted empieza a coger espicadoras chupadoras sus mandíbulas y sus marginas están tan formadas como agujas entonces le introduce esas agujas disculpenme el término de sus estiletes y lo mata y a través y a través de eso succiona el líquido de la barba así es como con Choc familia pentatómica ¿no? en Machu Picchu hay unos chinches verdes que de ese rojo marginata chinches serián apestan a esa familia que pertenece ¿no? ahora esto es fabuloso yo tendría unas cosas de este de este pero es del género es un chinche que también está matando a otro como su estrella también es un chinche ¿no? y aquí otro chinche de la familia de un vir a la mía de la chirimacha unas chirimachas a través de la familia igual matan entonces estos son predatores ¿el predató qué cosa es? si me permiten la comparación un león mata a una cerra el león es el predató y la presa es la cerra aquí estos que están matando son predatores y los otros son presas entonces las otras que hay que conocer y no aplicar por aplicar un plato químico porque estos lamentablemente los controladores son muy delicados ¿ya? porque sí bueno si ustedes comparten este es el huevecillo chiquitito de una mariposita huevito chiquitito entonces la vispita que nosotros vemos es todavía mucho más pequeñita es el género tricogrado tricogrado igualmente este va a poner un huevecillo y ese huevecillo va a poner todo el pitelo del huevo es decir de ahí ya no va a salir nada ya no va a salir todo el centro esa es la forma como controlarlo pero como son tan pequeñitos ni los conocemos y a veces no hacemos mucho pero que sí muy bien eso creo que debe ser una vista que le he puesto a la que pueda llamar algo la atención es una vista pero ustedes en la punta del abdomen ¿no es cierto? ese es un ovipositor que no es sobrevost el tubo pone los huevos o no recibe y ese recibe recorre y llega hasta el hoste ¿no? ¿y por qué está dando ustedes ya? ¿por qué está dando? porque tiene que atravesar tejido vegetal este es el tallo de la planta en el índero hay una larva y esta avispita no puede entrar entonces penetra su cerebro muy vivosito y depósito fíjense lo que tiene que hacer para localizar la larva tiene pues sensores altamente especializados ¿no? es la maravilla que tienen los sentidos en la caña de azúcar hay una placa de andreas y tiene un predator así ustedes saben que la cáscara de la caña es dura pero igual lo corta la terapia y ubica aquí sin falta esos son controladores y esos son pues que les digo métodos no tóxicos no contaminantes ¿no? que sigue bueno les digo de control hay asignaturas entonces mucho para hablar sin embargo hay otros métodos otras alternativas de control ¿no? aquí por ejemplo tenemos en la parte sobre el principio prácticas estructurales ¿cuáles son aborques? cuando sé que un insecto le va a atallar a la papa en el barco no huevos en el cuello ¿qué le hago? aborques altos y no la coincidencias es una práctica cultural luego tenemos deshieros cuando hay malezas allí hay plantas entonces hay que deshieros ¿no? es otra práctica cultural otro camino de la práctica son riegos riegos pesados yo no sé si ustedes conocen a los llamados silbis los soportadores de plantitas tiernas entonces ellos están al nivel del suelo y si le ponemos riego fuerte mueren esas son parte de prácticas que hay que salir a utilizar conociendo la placa y conociendo su comportamiento que se llama etología ¿no? luego también hemos hablado nosotros con los enemigos naturales de las tragas hemos hablado de los insecticidas que forman parte de la piel y lo veremos ahora finalizar luego pues el mismo cultivo el cultivo tiene variedades ahora se están desarrollando variedades patasgénicas entonces yo uso los genes de esta planta que produce viento que es susceptible de la piel de la piel o los genes de otra plaga que no produce viento que es distinto de la piel entonces estoy obteniendo una planta transgénica entonces a eso se le viene el cultivo utilización de plantas tolerantes o resistentes luego tenemos aquí suelo y malezas bueno les he dicho que las malezas también hay que sacar porque allí desarrollan a veces muchas plagas eso se llama el famoso deshielo ¿no es cierto? y luego tenemos allá el clima por supuesto en clima seco o en clima lluvioso nos peoran más las plagas ¿cuando llueve o cuando está seco? cuando está seco porque las altas temperaturas favorecen ¿no es cierto? a las plagas reducen el ciclo de reproducción y aumentan la potencia de más o menos entonces eso tiene que controlar el que sigue ¿qué plantita viene aquí? muy conocida en su medio como uña la uña se da de una planta controladora por supuesto de la uña se extrae el aceite ¿no? por arras de la uña los simples como controlaba el papacolú ponían gamas de patachilligo muña muña papá encima chiquillo muña y entonces esto la uña no es insipisida pero es rebeliente porque tiene una serie de compuestos la uña huele riquísimo eso que para nosotros para ciertos insectos como el gorón de los andes no le apetece entonces ese es referente y así controlaba ellos él desarrolló personalmente trabajos en puro y incluso con muña y en sí mi test es muy pero aplicado así como planta como muña molida y con extractor contratornada con resultados excelentes de eso estaba entonces pero de lo que puede hacer nuestro agricultor puede alguna vez fuimos con alguien que está aquí a muña pata y hemos encontrado allí cejes nosotros cejes con este rosa de avena de cebada y ahí tenía muña papa muña papa muña así excelente entonces estamos reduciendo lo que pasa es que nosotros ya nos hemos acostumbrado facilísimo qué lindo para el agricultor cuando es una moto pulverizadora le gusta el sonido del motor empieza a aplicar y eso me pasó cuando estoy entre 85 a 90 en el valle de la turista yo les decía ningún insecto adulto de las muertas no ha movido cuando se aplica y por qué viene diciendo porque los insectos se escuchan entonces díganle que es al campesino que le decían escúchate no escúchate tiene el tímpano aparte la lateral de la tóma y todos los insectos se escuchan que muy bien tienen perros auditivos perros tarsados en fin entonces tenemos que apelar a métodos etológicos ecológicos biológicos ¿cierto? y lo que vamos a ver también en continuación entonces la rueda se puede utilizar en almacén para controlar o repeler a los los insectos y a las polillas a las tubas pero ¿qué hacen el agricultor? que va a ir a corporal y almacén ahí los polvos y los polvolea la copa ahí en la base y después cuando tiene que comer lo lava y a ver si se intoxica no lo lava bien no sé ¿de qué se quiere? uno ¿esto que planta es suplicata nicotina cloro que tiene también entre otros nicotina nicotinoides y rotenomas que son extractos con los cuales se puede controlar extractos vegetales no productos químicos de síntesis repito y por favor sean un poquito más grandes conmigo nos gusta el facilísimo fácil es agarrar una moncilla y listo estar aplicando ahí y les comento nada más por favor no quisiera estar nada más estuve una vez por mi esquillero que queda a las alturas de Limantano de Saucera de Limantano haciendo un control mecánico del del gusano del choclero del helioles y yo ponía con un goterito con mis alumnos aceite aceite de cocina en el perito del choclero los cafeciles me enviaron y me dijeron que estos son hasta perder un tiempo ellos tenían unas ¿cómo se llama esto? con agujas unos inyectores con punto químico y le ponen en cuatro sitios en la punta de la masaca cuando ustedes coman choclo en época no convencional ¿cuál es la época no convencional? mayo, goño, 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 etcétera, los joven esos tienen todo lo que porque hay gran cantidad de poques entonces así le apliquen a estar poniendo bueno esos confines eminentemente de tesis académicos que se puede hacer ese control cultural pero eso ya no lo hace unos costeos sencillísimos ¿ya? entonces decía esto el superactante tiene pues una serie de compuestos que extraemos bajo molina en la infiltración y también por acertes o estos nicotinoides que son muy buenos en muchos ciertos tipos de países tienen que los picadores chocados pulgones etcétera es decir esa patita que no se hace la higarilla ¿no es cierto? sí, no es que también especialmente en sus frutos que ya los veo ya no voy a enseñar de lo que más contienen un aceite extrañamos eso a la licenciada antes de venir aquí le ha ofrecido presentarle un proyecto ojalá que nacen porque eso creo que es lo que debemos de hacer es lo que debemos es ese el error que nosotros como docentes nos corresponde yo no puedo aplicar digamos en la ciudad todos los químicos mataría a toda la población y me empiezo con todo entonces tenemos que apelar a los extractos vegetales que son muy buenos muy buenos el que sigue bueno también dice publicidad sin insecticidas en gólogos que dice para la solución natural para prevenir comate hongos y panas de tus panas ¿no? Repelente de panas sin insecticidas y comate hongos antibacterial tal vez no haya llegado a esto a inventar pero es cierto como no bueno hay que hacer una molienda y se pere el jugo y aplicarlo ¿no? bueno pues es otro el que sigue bueno lo que hemos hecho hasta ahora es algunas alternativas para el uso de pesticidas y para el uso de los fertilizantes químicos tenemos hongos orgánicos ¿no? ¿quién le puede decir a qué cosa se llama orgánico? ¿por qué se llama orgánico? esto es inorgánico y esto es orgánico ¿qué es la orgánica? ¿a vosotros? ¿por qué es la naturaleza? ¿por qué es la naturaleza? ¿por qué es la naturaleza? no, es tan sencillo ¿saben por qué se llama orgánico? porque tienen carbono el elemento de carbono es por todo es orgánico ¿el agua es orgánica? ¿el agua? no es una sustancia inorgánica que es H2 no tiene carbono ¿se encuentra? entonces bueno pagamos la seguridad en esta charlita ¿ya? entonces orgánico tiene pues allí carácter porque ahí está la celulosa y la celulosa es CHO etcétera ¿ya? el que se dice entonces lo que estamos viendo ahora es la utilización de guano amontonado allá ya compost y allá material da compost el compost se hace como materia orgánica restos de cocina ¿no es cierto? cebollas sanahorias qué sé yo entonces eso se va a juntar con guano guano de corral guano de germenito de animal y entonces se va a ir mezclando cada cierto tiempo ya tiene su tecnología en los composteros ¿no es cierto? y luego eso en gran monumento bueno lo que hay que hacer es incentivar que los centros educativos que tienen un pedacito de terreno hagan su compost de río alguna vez hice eso en el PISA en el centro educativo Tangoas les obsequié unos basureros ¿no? con muy buenos resultados el asunto es tener iniciativa y esperar la respuesta de los estudiantes que son muy entusiastas ¿para qué? son muy entusiastas entonces busquemos en primer lugar eso para incentivar la aplicación como abono orgánico de compres aquí tenemos el humo de lombriz tal vez criando en casa podemos tener lombriz hay una lombriz californiana grande que produce buenas plantillas ¿no? como digo que es ese echar el broso de cebada de arroz de pene saludable y mezclado con ciertos componentes ¿para qué? las mismas lombrices lo procesen y el incremento es el humo de la lombriz ¿ya? es que sí como una enmienda con una guano orgánica a través bueno en este depósito el guano de corral ¿no? guano corral que necesariamente estando fresco se saque en especial se seca se puede mezclar con ceniza la ceniza del fogo tiene gran cantidad de potasio ya entonces estamos poniendo allí el nitrógeno carbono y lo que le falta el potasio lo echamos con la ceniza abono ¿el que sigue? muy bien muy poco ya en nuestro Perú pero antes el Perú era el primer productor de guano de isas ¿quién se lo llevó el guano de isas? ¿Chile? ¿no? su nieto también creo que está como accionista del Banco de Crédito del Perú Mariano Renazzo Prado como presidente se llevó millones de toneladas de guano de isla vamos a combatir a los chilenos voy a vender esto y esa litra de tarpa acá hasta el día de hoy lo seguimos esperando esa es la fortuna del Banco de Crédito del Perú por eso somos chilenos sin mayor hicieron tal abrazo porque nos engañó nos dijo voy a comprar para ese entonces las mejores correctas y barcos digan a los chilenos vamos a pulver se ha llevado todo eso trabajaba tres turnos de ocho horas en las Islas Baneras dice que la altura era de más o menos sesenta metros de profundidad cuando se acabó plum listo al barco bueno ahora hay poquito pero hay y lleno de gran plantilla de nitróneo donde las sabes baneras igual lo diriges un excelente abono el que sigue bueno abonos verdes solo el típico el que sigue que plantita tenemos acá albejas entonces podemos abono ¿qué es el abono? cuando nuestro suelo está pobre ¿no es cierto? especialmente de nitróneo hay que cultivar estas plantas albejitas árbitras tarwein frijol soya etcétera todo lo que son las favasias antes no de los negrinosas y así verde coyunta con fequitáquia con tractor con terro ¿por qué? porque estas tantas favasias ¿qué cosa acumulan en sus raíces? nitrógeno a través de las bacterias especialmente el hidrógeno y el sol entonces en esos suelos existe gran cantidad de nitrógeno natural por eso hay que incorporarlo antes de que por supuesto llegue a florecer porque aquí ya va a producir esa posición cuando está pequeñito lo incorporamos y ahí vamos a captar vamos a tener el hidrógeno el que sigue igual como las abas igual como el tan azollo y el frijol el que sigue bueno a veces en el campo quedan así de maíz de papa llavas y que hacemos lo quemamos hay que incorporarlo esto se va a desintegrar a a al ser de bien se desintegran esto de bacterias de hongos de actinomisetos que van a utilizar la materia orgánica para su metabolismo y lo van a convertir en agua eso no hacemos y esto con mucha pena por ejemplo cuando siempre se va y lo cortan la cosita lo corta esta altura que hacen lo queman y yo las veces que he visto y he tenido me dicen no no que me sentí porque en el suero hay cruzadía y yo os digo que en el suero 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 y saben que me dicen quiero ver la suero si son hijos rogros pero así está nuestra cosa hay que pelear también contra eso vamos que sigue eso no está bien también para controlar el ciclo de ciertas playas debemos de implementar períodos de campo limpio ¿qué significa que acá tenemos un cultivo X y aquí no tenemos nada yo tengo un terreno digamos del tamaño de este ambiente este año se rompa y al siguiente año los mismo papa esta esquina y se rompa y listo hago desgrasar el terreno eso se llama períodos de campo limpio ¿para qué? para que a través de los polos que tienen los suelos puedan ingresar ¿qué tenemos en el aire? ¿qué gas es importante? fuera del oxígeno nitrógeno cuando quede la lluvia penetra el nitrógeno y cuando quede nevada mucho mejor al año siguiente hay una cosecha pavulosa el nitrógeno ¿qué cosas respiramos? oxígeno ¿pero quién diluía el oxígeno? el nitrógeno si no habría nitrógeno aquí el oxígeno no podría entrar en nuestros pulmones o si no lo sabían entonces esos terrenos que están políticos van a permitir captar ingresar el nitrógeno entre otras cosas ¿ya? entonces dejemos descansar que el terreno se quiera una campaña de dinero más de uno de ustedes es del país de la ciudad así que es sientan maíz los echan esperan 15 veces y el centro se vuelve y si no para y si no se va déjalo descansar como ya no pues hay que echar fertilizante se dan cuenta se dan cuenta ellos conocen esto y dicen no yo tengo que ganar el dinero por sobre todas las cosas somos apagadores del dinero ¿el qué sigue? ¿cuánto aquí? solamente para mostrarles se tienen que hacer siembras asociadas no sé si hay alguien que es de curahuasia en curahuasia en curahuasia en estos motivos de maíz con qué cosa asociado con fricol en esas alturas asocian o con habitas o con quino a veces con alberguita esos les van a dar unos dientes van a encartar nitrógeno y van a volar a la planta se llama ciencias sociales y voy a sacar dos cosas maíz y fricol maíz y albergue maíz y quino mejora mucha paridad de los ojos sin llegar al mundo cultivo ¿el qué sigue? bueno dos identificaciones de los químicos ¿el qué sigue? muchos dirán este bosón parece que está en contra no no está en contra tengo que hacer memoria y honor a un gran profesor de la moleña el ingeniero Oscar Lingula de Guerrero alguna vez hubo un evento justamente en las langostas en Guadalajara participamos en la universidad de San Antonio de la Universidad y no lo habló de la Universidad y allí dije control biológico por aquí y control biológico por allá y más control biológico y todo era control biológico los productos químicos no sirven se me acercó este gran maestro y me dijo Edna acuérdate si no aplicamos productos químicos no vamos a botar cosecha ¿hay que aplicar productos químicos? sí señor pero bajo estos estándares bueno no interesa el nombre de BBB pero lo que quiero mostrar es para aplicar un producto químico tenemos que saber contra qué plaga o contra qué enfermedad vamos a luchar ¿sí? creo que no el campesino ve a una mariquita y empieza a aplicar a un control o lo manda sabe los parasitoides nada aplica nomás entonces para aplicar un producto químico hay que saber primero contra qué plaga o contra qué enfermedad vamos a luchar para ser selectivo no podemos aplicar pire trobe fósforado calva mato tenemos que saber uy tenemos que saber lo que dice acá ¿qué dice acá? dosis dosis 10 a 20 por qué aspecto que se dice porque llamamos mano de la congregación ¿qué nos está indicando esto? tendremos que tener tal vez una probetita o una cuchara una cuchara soperita por mochila por litro en este caso pues normalmente es por mochila de 12 litros sobre 15 litros aplique una cucharada sopera del producto químico y el segundo ¿qué hace nuestro campesino? ¿qué hace él? si era uno yo pongo dos o tres estamos excediendo una dosis no estamos aplicando bien el producto químico entonces no nos fijemos el que sigue ¿qué dice allá? ¿no? un litro bueno en algún sitio tiene que decir acá está mililitros de excedido por litro de agua allá arriba el producto es excedido en cada litro de agua tenemos que tomar 10 mililitros eso nos dice ¿para qué? para combatir a estas plagas aumentamos a 20 para combatir a otros eso se llama dosis en el tomate ¿por qué se ha hecho tanto el problema lo que ha iniciado esta charlita? ¿cómo se ha iniciado? porque no se han respetado los periodos de aplicación dice aplíquese una vez cada 30 días cuando al inicio lo hicieron fueron apareciendo las plagas ¿qué hicieron? cada 15 días esta es cada semana el que sabe del cultivo del tomate ahora aplica cada 30 días si no, no seca pronto y fíjense lo que estamos conmigo entonces ese intervalo de aplicación lo hemos posterior ya no sirve para nada ahora no la plaga va a estar pero la plaga pues ha desarrollado esos mecanismos de resistencia por nosotros mismos ahí estamos para hacer el que sigue bueno aquí también dice como mochila de 20 litros hay que aplicar 25 grados se supone que esto es un producto sólido ¿verdad? número de aplicaciones 2 a 3 durante la carrera no nos dice más pero por si acaso lo voy a aumentar ¿no? a propósito de tomate alguna vez en este sitio que les he hecho en izquierdo en la pista había un señor ya con las javas de tomate listas ya con las javas de tomate ¿no? y estaba aplicando un consumo yo me ases que le digo ¿para qué? ¿qué está usted aplicando? un producto químico tal producto ¿y para qué? por si acaso eso ya va a llegar aquí pero por si acaso está aplicando entonces las cosas son un poco difícil es decir ¿qué voy a probar? vean solamente como reflexión este tomate que estoy presentando es definitivamente ecológico no tiene producto ¿de qué color si te está? rojito ¿y el que come? ¿por qué no te come? ¿el que come? ¿comen un tomate así? ¿amarillo? vayan ahora a nuestra cocina señores y corten un tomate y díganme esa cosa es mentirosa cuando cortas el tomate está blanco blanco señores entonces eso es la carga de productos químicos que se almacenan en el fruto en lo que comemos ni siquiera sabemos cuánto en las hojas en los tallos pero lo que comemos en el fruto pues es eso vayan a la casita y corten un tomatito y van a ver que es blanco entonces por favor las pocas medidas que deseamos dar como alternativas son las que merecen ser atendidas a fin de que nuestra municipalidad creo que se van a reunir con otras municipalidades pueda empezar a hacer algo en la salud de nosotros y de nuestros otros y una esa vez muestra y grita la ciencia muchísimas gracias muchas gracias gracias muchísimas gracias vamos a dar el paso por favor si tienen alguna consulta para el profesor esta noche sobre tan importante de esa presión alguien que desea por todas las heridas muchas gracias por comentar mi pregunta si en un campo definitivo aparecen las claves de acuerdo natural también aparecen los controladores ya en una bueno en un último igual quisiera usted mencionar en un motivo en un motivo de la papa en un motivo de la papa lo primero que le hagan para hacer a ojos distantes son los bolinos verdes los que son menos están comiendo después aparece el piquipi que es otro escarón chiquito negrito porque ya es el piquipi al papa culo no lo vamos a ver porque está adentro y a las otras bolillas la vamos a ver en el almacén entonces en su pregunta ¿qué pasa? estos insectos naturalmente tienen controladores están regulados pero ¿quién logra esa regulación? nosotros que por desgracia los más susceptibles a los productos químicos a los pesticidas son los insectos controladores porque las plantas han desarrollado resistencia resistencia y le doy un ejemplo gracias por la pregunta he asombrado muchas tesis en el maíz en el maíz de cerrado sin césar y uno de ellos es el árbol del de vierte cerrado el choclero como le llamo mucho oscuro van a ver el maíz lo cierra más o menos en el mes de julio y lo van cosechando en diciembre enero donde podemos poner choclero ese choclero salvo ¿por qué? porque tiene gran cantidad de unos controladores que hacemos choclero que en arroborios unos chichis ellos van a los huevos el heliotis el choclero el hueso oscuro pone sus huevos en el pelito del choclero en los pelitos ahí va el huevos y lo chupen y lo pita los huevos no hay no hay problema van a ver pero en época no convencional siembra el maíz ¿cuál es la época no convencional? sembramos en febrero entonces más o menos en julio o agosto estamos cosechando en esa época los controladores también iberia tienen que ir a descansar entonces prosperan las plagas y como prosperan especialmente los huevos le van poniendo con inyectores en en cuartos en cruz lo he visto ¿no? entonces a veces hay ciertos productos que son tan tóxicos que los granitos de la punta del choc aparecen de un color medio rosado medio morado ¿qué estamos comiendo? choclojú un poquillo comamos ahora que todavía creo que podemos comer choclojú estamos en una época atrasada de lluvia pero igual ¿no? si hay de cualquier cualquier un poquillo bueno yo he comentado que un suelo sano ponía una planta sana y una vez escuché que con una planta sana las plagas son difíciles difíciles que prosperen las plagas en una planta sana según su experiencia usted que ha visto podría corroborar esto de que una planta sana no tiene plagas bueno la verdad no sé cómo se debe una planta sana una planta sana que no tiene enfermedades y que no tiene plagas ¿sí? eso es una tiene su suelo un suelo sano o sea que tiene un equipo de biológico de suelo de su organismo de materia orgánica de estar de biológicamente juntamente ¿no? tiene mejor desarrollo tecnológico entonces por supuesto las plantas son seres vivos y si están como dice en un suelo excelente con buenos nutrientes etc va a tener si imaginan esa planta inclusive van a desarrollar tricones pelitos que van a evitar que las plagas vayan fácilmente a instalar en esos jugos entonces sí es posible es posible ¿no? ahora otra cosita hay variedades que son poderantes o resistentes a las plagas también se está haciendo ya cruzamientos de esto señorita en todo caso para complementar como decía ¿se podría recomendar incrementar lo que son polipotipos? ponle cultivos difícil en ese sentido por ejemplo las parcelas la segunda parcela tenemos de papa acá tenemos una parcela de haba otra parcela de cebada parcela de santa ¿qué tal? lo que ustedes le he captado entonces en ese caso sí es posible y es mucho mejor ¿no? hacer diferentes sembrar diferentes especies claro que sí claro que sí por eso nuestros huertos nos esperan bien porque una pequeña parcela tenemos cebolla lechuga de repente un poquito de papa berenjena etcétera así es una una otra pregunta es que existe algún marco normativo que remuele el uso de insecticidas si quien controla eso es el CENASA del Servicio Nacional de Sanidad de la Vida que determina el tipo de producto químico a utilizar las dos y los intervalos etcétera pero quién hace respetar eso alguna vez había una persona de leyes y hablaba sobre los incendios forestales solamente para llegar a las pesas que los incendios forestales que están penados a la ley tal artículo tanto entonces yo levanté la mano y dije hace poco en Carca ha habido un incendio y han muerto tres personas que han hecho las leyes sobre eso no me contestó entonces dice debe ser cierto que en el pueblo nos falta una ley que ha cumplido todas las otras leyes estamos llenos de límites leyes está normal es más el CENASA debía fomentar estas medidas de control ecológicas etológicas culturales manuales para los cocidos pero ¿qué pasa? le doy un ejemplo espero no ser muy cansado en la costa una hectárea de papa rinde 200 toneladas una hectárea de papa 200 toneladas y en la silla una hectárea ¿cuánto rinde? 2 toneladas y ¿a qué se debe la diferencia? le han puesto fertilizantes pero ¿qué estamos haciendo? ¿no? estamos no solo con los bonitos aminos sino con otros compuestos el asunto que cosa es plata ¿qué va en el cultivo a tener más cosecha para vender más y tener más dinero? esa es la idea pero no estamos guardando pastán para mayo ¿cuál es lo más importante en el ser humano? la salud la salud podemos tener dinero pero si ya no hay salud ni el mejor médico nos va a salvar ni la mejor medicina cuidemos nuestra salud por eso yo me he querido tocar el tema del tomate que es un producto de consumo diario yo no os voy a decir no consuma porque eso ya es porque está de cada uno solamente se da los alcances de cuán peligroso puede ser eso ¿no? así es un aplauso agradecemos nuevamente la profesora López de Ronachea quien nos ha ilustrado bastante con temas muy contemporáneos y muy críticos que estamos viviendo en el planeta como parte del reconocimiento le entregamos a uno de los materiales impresos que te da un archivo muchísimas gracias 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 gracias